Mientras los muchachos pueden localizar la información que acaba de servir Rubí, lo que ocurrió con el coronel de la policía, que era su esposa y se suicida en San Cristóbal, un coronel joven, completamente joven, con todo un futuro, la pasión, los celos, los cegaron, ¿no? Así que este coronel hirió a tiros a la ex pareja y se suicidó propinándose un disparo en la cabeza tras una persecución policial en Jaina, San Cristóbal, en la mañana de hoy. De acuerdo a los informes preliminares, el oficial identificado como Ramón Valerio Crispín hirió de bala a la ex esposa, cuya identidad no fue revelada en el sector de Villa Fundación en San Cristóbal. Este huyó y, pues ven ustedes, se suicidó. Lamentablemente. Oh Dios, cuántas situaciones. Bueno, porque el fin de semana fue un fin de semana sangriento. El hombre que mató siete. Así es. Y dejó varios heridos. Increíble esto. Este hombre salió como loco, despavorido. Dice que un tal empresario que tenía un rosario, parece, de situaciones, de inconductas. Y, pues, la verdad que gente que no era culpable de los hechos que tal vez le imputaba a quien le hizo el daño, que tampoco no tenía derecho a matarlo. Claro que no. Porque no, no es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Cegar la vida no debió ser el resultado de gente, no debió llegar ahí. Entonces, esto está terrible, señores. Ese es uno de los males al que las autoridades van a tener algún día que responder con algún tipo de política que funcione. Porque, lamentándolo muchísimo, la violencia no ha tenido un dardo que dé correctamente. Y vemos que cada fin de semana, cada fin de semana, tenemos cifras en rojo. No solo feminicidios, sino también homicidios y asesinatos, de manera, pues, que van subiendo y subiendo las estadísticas. Y como que no se le está poniendo un rigor a esto. Bueno. Hay que empezar a retomar casos. Sí. Los vecinos, los vecinos de Ángelo Santana, en el barrio 21 de enero, que asesinó a seis personas el sábado en Higüey, ellos, pues, están desconcertados, con tanto dolor, ¿verdad? En ese barrio inició la espeluznante secuela de estos hechos. Y una de las vecinas que vive cerca de la casa de este, quien no quiso dar su nombre, dijo que se escucharon tres disparos. Ella sostiene, ¿qué pensó? Ya pasó una desgracia. De manera, señores, que es difícil, es difícil lo que está ocurriendo, como dice Rubí, en la República Dominicana. En un momento que el gobierno quiere desarmar a la población. Y mira cómo sale este hombre, peor que un llanero solitario. Hasta un caballero que trabajaba en un asunto de mecánica, que no tenía nada que ver, uno salió herido, el otro terminó muerto. Dos hermanos, dos jóvenes de una misma casa, señores, terminaron también muriendo. Entonces, así no se puede. Cada fin de semana teniendo cadáveres que llegan a los hogares, sin tener que llegar, sin tener que llegar ahí. Bueno, el caso es que el gobierno está buscando las armas ilegales, pero este empresario, al fin, me imagino, tenía su arma legal. Vencida, tal vez. El coronel tenía su arma ilegal. De reglamento. El coronel tenía su arma de reglamento. Supone. ¿Qué vamos a hacer con esas inconductas, con ese patrón familiar, social? Es una situación que tiene que entonces regularla el Estado de tal manera que no sabemos a quién habrá que darle armas de fuego. Porque mientras eso ocurre con lo que tienen armas legales, resulta 100 veces multiplicada las armas ilegales que hay y los muertos por atracos y asesinatos con armas ilegales que dan. Es que eso se empeñe en este país. Entonces, es un problema de política de Estado que tiene que ver cómo se puede manejar porque las armas en sí, ilegales o legales, están dando al traste con muchas muertes, con muchos asesinatos. Lógicamente, la sociedad no se puede dejar sin la protección. Porque aquí, lamentablemente, hasta que no haya una reforma como la desea el presidente, y ojalá que así sea, todavía aquí estamos nosotros desolados, estamos huérfanos de seguridad pública en la República Dominicana. Imagínense ustedes que le quiten el arma al dueño de la empresa, al que trabaja, o a los que portan legalmente para protegerse, y que entonces estén armados los que tienen las armas ilegales. Es un tema difícil que amerita una mesa, una mesa, unas situaciones muy difíciles, señores, por las que estamos atravesando.